¿Qué es el primer seminario académico? En nuestra actividad académica regular. Tenemos además de que estamos inaugurando el seminario de este año, la presencia de alguien que apreciamos mucho porque es ex alumno de esta casa, que ha tenido un recorrido académico significativo, el profesor Daniel Wagner, que nos visita, a veces por corto tiempo, pero nos visita finalmente. Y que me voy a limitar a presentar formalmente a los efectos de los que vean la grabación, porque todos los que estamos aquí lo conocemos perfectamente. Daniel Fabián Wagner es Ph.D. Candidate in International Relations and Affairs de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene un máster en Relaciones Internacionales de la misma universidad. Y el licenciado, como decíamos, de esta universidad trabaja y colabora fundamentalmente en el Departamento de Relaciones Internacionales, del doctorado, y es investigador de ese departamento. Y como complemento y de manera lateral, es secretario general de la Asociación Israelí de Estudios Internacionales, lo cual no es poca cosa. Yo no quiero, nunca queremos, ni yo, ni cuando lo hace Pedro, hacer de la presentación un espacio demasiado amplio, pero nos parece importante que celebremos este reinicio del seminario, celebremos la presencia de Fabián acá, y sin más, le dejamos la palabra a Fabián. Adelante, Fabián. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. En primer lugar, el agradecimiento a la Universidad de Orte, como siempre. Mi primera casa académica, como bien dijo Javier, profesor Javier Bonilla. Y el lugar donde vi crecer estos intereses intelectuales de los que vamos a hablar hoy también. Y si ya hablamos de cómo vi crecer estos intereses intelectuales, es imposible no mencionar al profesor Javier Bonilla. Desde las clases de política comparada, hasta las charlas que hemos tenido entre pasillos, se habla de temas de populismo en Uruguay y en América Latina. Y es imposible no mencionar a Javier. Así que, el agradecimiento, sin lugar a dudas, por esa influencia. Y el agradecimiento, tanto al profesor Javier Bonilla como al profesor Pedro Eizen, por la invitación para el seminario. Y, repito nuevamente, se los dije personalmente, pero una nueva felicitación por los libros. La producción académica de dos libros en dos anitos y pico en Uruguay es algo que no es de lo corriente. Y hay que felicitarlo y hay que celebrarlo. Y ni que hablar que también han tocado estos temas. Sobre todo el primero, pero... Y los hemos leído, de ahí hemos aprendido también. Y sobre eso construimos, o intentaremos construir. Explicación del tema que elegí. Como yo he presentado hace dos años en este mismo seminario, yo suelo estudiar temas de legitimidad internacional y dinámicas de legitimación a nivel internacional. Sobre eso he trabajado en mi maestría. Sobre eso lo estoy trayendo hoy al doctorado. Sobre cómo eso influencia en la resolución de conflictos. Y este tema un poco... Uno diría, esto no tiene necesariamente que ver. Así que estoy jugando de visitante, de alguna manera, en este asunto. Y cómo surgió el interés... Hace sí unos dos años que estamos trabajando junto con el profesor Luis Roniger en la Universidad de Wake Forest de Estados Unidos. En su momento también fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y estamos trabajando los asuntos de la política exterior del chavismo. En base a lo que un poco vamos a estar hablando, que es las identidades o el fortalecimiento de las identidades nuestro-americanas para un intento de fortalecer políticamente su proyecto político. El proyecto político de en su momento de Hugo Chávez, o del gobierno venezolano de Hugo Chávez, llamado Chavismo, y sus aliados. Y sobre la base de esto, hace unos siete meses que propusieron para el Congreso de Relaciones Internacionales, al que voy a estar haciendo presente, que querían abrir un taller especial que se llama El auge del populismo, o el resurgimiento del populismo. todavía sin necesariamente acercarlo o delimitarlo específicamente al asunto de lo que algunos dirían que es el fenómeno de Donald Trump. Y en su momento, hay elementos que se veían en el Brexit, elementos que se veían en Europa, en otros lugares, y hoy en día, que es un lugar a dudas, prevé ser un simposio con bastante nivel controversial. La idea era mostrar distintos ejemplos. Y yo recordé que el asunto del populismo era algo que me había interesado mucho en mi primer título, había hecho un obligatorio, lo que se llaman aquí obligatorio, y siento que es cercano, sin lugar a dudas, a lo que hemos estudiado con Ronnie. Y de allí en más, entonces, el interés. Y el interés, obviamente, tiene que tener un interés también a nivel de puzzle, a nivel de algo que nos interese, que sentimos que falta en la literatura, o que quizás está, pero lo vemos distinto, o algún aporte o teórico o empírico que nosotros queremos traer. Y si bien, y esto es un elemento interesante, a nivel de las relaciones internacionales de América Latina, o diríamos latinoamericanistas, que tocan elementos cercanos a las relaciones internacionales, y las ciencias políticas, sin lugar a dudas, el tema del populismo ha sido uno de los temas que uno ve fundamentalmente entre latinoamericanistas. Es decir, cuando uno repasa los nombres centrales que han estudiado el fenómeno, este fenómeno que ya ahora vamos a definir, del populismo, los nombres que, sin lugar a dudas, que aparecen, son los nombres de Ernesto Laclau, bueno, si empezamos de antemano de Gino Germani, Torquato y Tella, y más adelante sí, Ernesto Laclau, Francisco Paniza, hoy en día hay Kenneth Roberts, Michael Conniff, Carlos de la Torre, Steve Elner, Kurt Weiland, Kirk Hawking, es decir, una cantidad de nombres que han estudiado el fenómeno del populismo, y no es casualidad. Y no es casualidad porque el asunto del populismo ha sido una categoría persistente, se podría decir, en la política latinoamericana. Querer entender fenómenos de Latinoamérica a lo largo del tiempo, y en la gran mayoría de los países, sin entender un poco este fenómeno, esta categoría política, vamos a decir, de las ciencias políticas llamada populismo, es difícil. Y aquí viene quizás el puzzle, que viene a ser un puzzle, sobre todo empírico, pero tiene un elemento teórico. Y la pregunta es, nosotros sabemos enormemente de populismos, y hay una gran literatura sobre el populismo en América Latina. Ahora, la gran mayoría de lo que se ha publicado sobre populismo es como aquellos regímenes que podemos caracterizar o definir como populistas, ¿cómo hacen política interna? En general, las discusiones teóricas es, ¿cuáles son aquellas características que hacen que un gobierno sea no populista? ¿Y cuáles son esas características? En general, elementos de política interna. Y la pregunta que surge, y de allí también el tema, el título que nos reúne hoy, lecciones de políticas exteriores, neopopulistas, o populistas y neopopulistas en América Latina, es, ¿cómo los gobiernos, o los regímenes populistas y neopopulistas, hacen política exterior? Es decir, estamos tomando un concepto central, se podría decir, de las ciencias políticas, y la pregunta es, estudiámonos un segundo de las relaciones internacionales y preguntémonos, ¿podemos definir algunas características, podríamos encontrar algunos patrones de comportamiento en aquellos regímenes populistas y neopopulistas en América Latina? Esa fue la pregunta, y claro que entonces uno va a hacer un recorrido a nivel de la literatura, y uno va a buscar entre estos nombres y otros a ver qué existe, y si bien el tema ha sido tocado por la gran mayoría, no ha sido tocado de manera central, es decir, esta pregunta, que sin lugar a dudas es la pregunta, ni que hablar de la CLO, que dice, hay una gran vaguedad en el concepto del populismo, es un concepto catch-all, todo entra dentro de ese concepto, y hay que poder definirlo bien, y estudiarlo a fondo para caracterizarlo, y lo mismo hace Kenneth Roberts, y Conniff, y Panissa, sin lugar a dudas. Me preguntan lo mismo, si podemos hacer algo similar a nivel del asunto de política exterior. Y es un poco esto lo que yo también pretendo presentar, en unas semanas en el Congreso del ISA, y espero de ustedes que me den un poco de feedback, también. Muchos de los que están aquí presentes saben bastante más que yo del tema, y espero poder aprender de ustedes. La explicación del puzzle está quizás en la propia definición de populismo o neopopulismo. Entonces, son categorías de análisis políticos, estos llamados populismos, y si vamos a ver su caracterización, los puntos domésticos en general que aparecen, Kenneth Roberts es de donde tomo mayor medida para esta caracterización, pero hay otros elementos de otros de los actores mencionados, son los siguientes cinco. El primero es la exaltación discursiva del pueblo, pueblo con mayúscula, o los pueblos, y la apelación a su representación. Ahora voy a citar a Javier, esto lo recuerdo como alumno. Cuando un político comienza la cita no es textual, pasaron años, cuando un político comienza a referirse a los pueblos, agarrate, o el pueblo agarrémonos, ni que hablar cuando él apela a su representación, porque si obviamente si él está hablando al pueblo, quiere decir que yo soy el elegido del pueblo, el pueblo soy yo, el Estado soy yo, el pueblo soy yo, y ni que hablar que eso está presente en todos los populismos y neopopulismos que uno pueda conocer. Uno podría decir, bueno, pero eso puede estar presente en cualquier político, nuevamente volvemos a la ambigüedad y a la imprecisión, ni que hablar de un político democrático, él pretende decir que él fue elegido por el pueblo, pero aquí hay algo más que ser elegido por el pueblo, soy el pueblo, y el pueblo soy yo, y yo soy el pueblo. El segundo elemento es quizás el elemento también muy referido por Laclau, del antielitismo. Es decir, hay una contraposición entre nosotros que representamos al pueblo y somos el pueblo de las élites. tradicionales. Y ahí aparece la pregunta porque en general se habla de las élites tradicionales. ¿Qué son las élites tradicionales? Es una pregunta y en muchos de los populismos incluso podríamos decir, ni que hablan los neopopulismos neoliberales de los años 90 como vamos a ver en una ola en América Latina, no representaban quizás en cierta medida esas élites tradicionales. Entonces la pregunta es quiénes son esas élites en ese caso y siempre hay una élite y siempre voy a poder o siempre se va a poder encontrar o en algún tipo de prensa o en algún sector académico o en algún sector empresarial o en algún sector de organizaciones no gubernamentales y sindicatos y osecesiones. Siempre se puede encontrar alguien que represente a la élite ya sea a la derecha o a la izquierda y contraponarnos. Nosotros venimos a representar al pueblo no a la élite. Y siempre podemos buscar extranjeros que pasan a dominar esa élite o se hacen parte de conquista en esa élite y también podemos culpar a extranjeros. Antielite. El tercer elemento para definir populismo y estamos hablando quiero recordar el populismo desde el punto de vista interno sería la banalización de los mecanismos de democracia liberal representativa. Es decir en general los populismos son elegidos por el pueblo es decir hay un elemento democrático pero vamos a ver elementos donde se empiezan a quebrar en donde el elemento liberal se empieza a transformar en un tanto más complejo ¿sí? ¿acaso se respetan los derechos individuales de los ciudadanos? Vamos a ver empezar a ver cómo se empiezan a coartar en menor medida quizás que un régimen autoritarismo autoritarista en menor medida ni que hablar que un régimen totalitario de allí que no lo llamamos régimen autoritario o totalitario encontramos es algún gris entre el régimen democrático y el régimen autoritario hay ciertos elementos autoritarios pero no pierden el carácter democrático en general se mantiene del ser elegidos en elecciones más o menos libres y más o menos justas y el segundo elemento quizás es el fundamental es el del representativo dado que yo soy el pueblo y dado que yo le hablo al pueblo y yo represento al pueblo yo no necesito los canales de la democracia liberal representativa no necesito quizás el parlamento al congreso o lo necesito como una firma en la verdad se dice J.T.M. Gumi firmar para que apruebe como un sello y si vamos a ver entonces un desprestigio de las cámaras de representación de las cámaras de diputados de las cámaras de senadores en algunos casos o simplemente los congresos en este tipo de regímenes paso por encima de ello hablo directo al pueblo eso tiene que ver con lo ubiqué como tercero alguien podría decir es un cuarto elemento separado de eso que es la comunicación interactiva a nivel masivo con el pueblo es decir como es que justamente banalizo los mecanismos de democracia liberal representativa paso por encima hablo del pueblo como hablo del pueblo a lo presidente horas enteras frente a las cámaras de televisión comunicándome de manera interactiva por supuesto con el pueblo y el me viene a traer los problemas el pueblo y a comentarme como esta la situación y yo como representante del pueblo y el pueblo al mismo tiempo ordeno al ministro que está sentado en ese lugar que esto pasó ayer estaba viendo la televisión en Venezuela ordeno que vaya a solucionar el problema que me acaba de comentar la estudiante que pasa en su liceo no hay canales es directo y eso directo también y ahí ya es a nivel de sistema se manejan en general aparece mucho más la figura del plebiscito y el referendo o sea del plebiscito o del referéndum en algún caso de decisiones es decir el elemento de consultar al pueblo directamente no necesito un elegido a los elegidos del pueblo aparte del líder para tomar decisiones y llegamos al elemento del culto a la personalidad que tiene que ver con el líder carismático si ya vamos al elemento de que ese líder evidentemente que ese líder tiene que aparecer como un líder carismático muchas veces no lo es no poco neopopulismo de los años 90 es dudoso pensar si Menem si Carlos Alberto Menem era carismático si el propio Fujimori era carismático pero el culto de la personalidad existe y se lo pretendía por lo menos a nivel de marketing político en tratarlo desde un punto de vista carismático y la presencia en ciertos programas de los más recreativos de aquellos países siempre era central para intentar mostrar que tiene carisma en Argentina eso era muy claro en los años 90 y el quinto y con este vamos cerrando esa clasificación sería el poderoso uso del clientelismo como medio activismo político y movilización de masas que nuevamente cada uno de estos elementos no necesariamente los vamos a encontrar en el populismo en todo sistema democrático hay algún grado de clientelismo como medio de activismo político y movilización de masas clubes políticos hay que repartir cargos a los compañeros si queremos que nos ayuden y nuevamente puede ser dudoso pensar que esto define per se al populismo la cuestión es que si la gran mayoría de estos asuntos están presentes si podemos acercarnos más a esa categoría llamada populismo pasemos entonces si les parece bien a analizar las distintas olas de populismo que hemos tenido en América Latina y a intentar preguntarnos y vuelvo a repetir es un trabajo que está en proceso y por ende me encantaría escuchar de ustedes también al respecto las tres olas que se puede decir que hubo de populismos y neopopulismos en América Latina y preguntarnos cual fue las políticas exteriores preferidas que han tenido tomemos entonces de los años 30, 40, 50 digamos hasta el 60 alguien diría 70 incluso tomemos en América Latina que populismos encontramos ahí los más claros algunos dirían son el peronismo en la Argentina el cardenismo en México quizás el primero desde los años 30 y el yetulismo en Brasil podemos discutir a ver si existe algún otro pero digamos que son los tres centrales también la fuerza de los países quizás nos permite y lo que podríamos encontrar es un mayor elemento nacionalista que eso no necesariamente tiene que estar más o menos presente en populismo pero digamos que puede ser pero algo central que empieza a aparecer es la adopción parcial del elemento del latinoamericanismo y vuelvo a repetir parcial y lo vamos a ver en distintos grados entre los casos que les comenté y al mismo tiempo no necesariamente quizás en el líder al 100% pero puede ser sí en el ámbito que acercaba es decir vuelvo a repetir miren como no hablé del Perón y no hablé de Cárdenas y no hablé de Getulio Vargas sino que hablé de los movimientos que alrededor de lo mismo alrededor de los mismos es decir el peronismo el cardenismo y el yetulismo o el varguismo si un elemento Getulio Vargas es menor de no alineamiento y empezamos a ver por lo menos a nivel con fuerza el no alineamiento con Estados Unidos no alineamiento con varios de los países europeos y si bien vamos a encontrar que en algunos casos se da a la par de la OEA es decir la creación de la OEA y la creación del TIAR se van a ir dando otros fenómenos digamos de avances de mecanismo de integración regional que se van a ir dando fundamentalmente en los finales de los años 50 y principios de los años 60 el ALALC el AODECA el MCCA CARIFTA CARICOM CAN es decir coincide con la aparición de varios de estos fenómenos populistas ciertas organizaciones que podríamos empezar a llamar latinoamericanistas o cercanos al elemento latinoamericanista y fundamentalmente ¿por qué? porque se deja de lado a Europa y se deja de lado a Norteamérica o por lo menos a Estados Unidos y Canadá vuelvo a repetir de manera parcial ¿sí? y vuelvo a repetir con distintos grados donde quizás podríamos poner al peronismo en el grado mayor en cierta medida y el cardenismo y ni que hablar que el jetulismo el barguismo quizás en menor medida en los años 90 lo que podemos encontrar es lo que ya pasamos a llamar neopopulismos o por lo menos la literatura lo define como neopopulismo son populismos nuevos y neopopulismos neoliberales en la época que mi esposa estudiaba en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras aprendí el concepto de neoneo ¿sí? neos neos eran estos regímenes son los regímenos neoneo neopopulismo neoliberales y quizás el elemento que puede definir incitemos primero estamos hablando del menemismo estamos hablando en Argentina estamos hablando del fushimorismo en Perú podríamos dudar estamos hablando sí del bucaramismo hablar de la bucaram en Ecuador con la diferencia que poco tiempo podríamos decir un menor tiempo y podríamos discutir ahí sí lo que se llamó en Paraguay el huasmo marganismo pueden tener ciertos elementos populistas Sánchez de los sadismo tiene elementos populistas el Salinas de gortarismo ciertos elementos populistas de nuevo discusión y sin lugar a dudas con menor carisma quizás y menor fuerza pero centremos en el menemismo y quizás el fushimorismo como ejemplos claros y lo que podríamos ver ahí es con lo que se definió en su momento Ditela en su momento ministro de relaciones exteriores de Argentina en el primer gobierno de Carlos Menem las relaciones carnales con Estados Unidos de lo que después se arrepintió dijo que fue un gran error que no lo debería haber dicho etcétera pero y que se estaba refiriendo por supuesto que lo sacaron de contexto estaba refiriendo a que lo que él quería no era una relación platónica con Estados Unidos que era una relación carnal y hay varias anécdotas al respecto cuando comentaron esto frente a Madeline Albright en su momento secretaria de Estado y pensó que había habido un problema de traducción dijo esto no puede ser después se reían juntos del asunto pero es una buena definición es decir en este caso tenemos un populismo un neopopulismo que lo que dice es yo me alineo con Estados Unidos lo contrario siquiera al asunto del no alineamiento previo de la tercera posición previa acá no hay ni tercera posición ni segunda hay una primera posición claramente es Estados Unidos que es el ganador de la guerra fría es quien hoy manda en el mundo y es a quien tenemos que seguir el camino aquí en América Latina a quien necesitamos también para mejorar nuestras economías para generar confianza en las clases empresariales sin lugar a dudas que nos alineamos y a la par de eso podríamos ver nuevamente es difícil de darse cuenta porque también a nivel de años si hay una conexión directa pero aparecen por allí también aquellos organismos regionales que más se identifican al elemento neoliberal que por lo menos en aquel momento estamos hablando de los principios de los años 90 si bien algunos ya se habían surgido o reestructurado antes estamos hablando del Mercosur desde mediados de los años 80 pero ni que hablar que toma la fuerza en esos principios de los 90 estamos hablando de la reestructura de la CAN estamos hablando de la aparición del SICA en Centroamérica del G3 entre Centroamérica y el Norte de Sudamérica aquellos tres países México Colombia y Venezuela y todos presentan este elemento neoliberal y nos podríamos preguntar si es que aquellos neopopulismos que están aquí allí pretenden entonces llevar al elemento regional justamente a aquella definición previa del alineamiento con los Estados Unidos y con el capitalismo mundial y el tercero y ahí ya nos estamos acercando al elemento que hemos estudiado con mayor profundidad es lo que llamaríamos los neopopulismos progresistas socialistas si lo queremos llamar post-hegemónicos aparece cuando se habla de regionalismos post-hegemónicos una literatura muy fuerte al respecto podríamos hablarlo también que podríamos decir que es de los años 2000 a 2000 y poquito al 2015 si queremos marcar quizás fines del 2015 como el punto en donde por lo menos empieza a estar en una caída muy grande todavía por supuesto está presente pero esto indicaría que está en una de caída y escribí un artículo al respecto que salió en Foreign Affairs de América Latina sobre sobre el surgimiento de 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 un fenómeno político nuevo que por allí llamé el neoprogresismo quizás para darle una mezcla entre neo y progresismo y que habla al respecto de comencemos por decir que el chavismo quizás es sin lugar a dudas el elemento central en la figura de Huchávez y todo lo que podrían ser llamados los aliados de Hugo Chávez que se los lleva al ALBA al área de Bolivariana de las Américas pero alternativa pero me falta la L ahora lo vamos a ver tengo el nombre específico porque hay un elemento central alternativa Bolivariana de las Américas el L es parte y que después cambia de nombre y es el elemento central que vamos a hablar de nuestra América podríamos hablar del kirchnerismo y por supuesto hay una conexión pero creo que es un fenómeno separado quizás del lulismo nos podríamos preguntar si hay un elemento en lulismo claro de este tipo de neopopulismo es algo distinto podríamos preguntarnos otros casos también pero y cómo lo vemos a nivel regional plasmado en algunos casos a nivel subregional lo vemos en el ALBA inicialmente con Chávez y estos aliados iniciales que dijimos de Evo Morales en Bolivia Ortega en Nicaragua Correa en Ecuador que fueron los tres primeros iniciales lo vemos en un segundo paso a nivel subregional con una fuerte influencia brasileña luego también Argentina y finalmente también Venezuela en lo que primero se llamó y esto recuerdo lo vimos pasar la CSN la comunidad sudamericana de las Américas la casa porque después había que cambiarle nombre porque CSN era difícil entonces la casa que pasó a ser lo que hoy en día es la UNASUR a partir de 2009 se consolida en términos de 2008-2009 que se consolida en términos de UNASUR la CELAC un proceso agregado todavía de que ya no es solo Sudamérica sino vamos a algo nuevamente latinoamericano y lo vemos claro ahí ya una participación mucho más central de Venezuela y proyectos que podrían ser asociados a algunos de estos organismos regionales como sería el Banco del ALBA el Banco del Sur el Petro Petrocaribe por ejemplo el Gasoducto del Sur y varios otros proyectos que hemos escuchado que en general seguían con el Sur y etc. Quiere decir que allí tendríamos nuestras tres olas intentando ver hacia dónde va y esta tercera ola claramente desde ese punto de vista si comenzamos por aquí por el no alineamiento en cierta medida y nos fuimos nuevamente al alineamiento hacia Estados Unidos aquí tenemos un pasaje hacia una postura claramente latinoamericanista abiertamente y contraria digamos a Estados Unidos incluso en buena medida a Europa en algunos casos o a las influencias desde Europa y que lo vamos a ver claro cómo es que se traduce en discursos de solidaridad colectiva nuestro americano en el chavismo y esto lo podemos ver luego cuando hablo del chavismo ahora me estoy refiriendo al gobierno venezolano o al movimiento político que está presente en el gobierno venezolano hasta hoy y a sus aliados regionales fundamentalmente como bien dije en Bolivia en Nicaragua y en Ecuador entonces lo que nos propusimos en su momento con el profesor Luis Ronier fue estudiar la estructura discursiva del chavismo en lo que respecta a su esfera transnacional su influencia sobre identidades transnacionales y su traducción en términos políticos y el elemento central que notamos y sobre eso se centra por lo menos el artículo que en este momento está en proceso de revisión esperemos que prontamente lo veamos publicado es los discursos de solidaridad colectiva yuxtapuestos en este concepto de nuestra América o nuestra América como toda una misma palabra ¿sí? y cómo fueron funcionales para el movimiento chavista el movimiento político chavista en tanto herramienta de legitimación tanto regional global y finalmente doméstica ¿ok? entonces vuelvo a repetir es un discurso utilizado para intentar a nivel regional y global legitimarse políticamente y que eso fortalezca también a nivel doméstico nuestra América se ha convertido en una palabra del día a día en las sociedades latinoamericanas múltiples presidentes sindicalistas artistas intelectuales periodistas y profesores emplean esta nueva noción a la hora de referirse a la región congregan así a los pueblos de nuestra América convocan a la acción a los gobiernos de nuestra América todo esto con cita por supuesto defienden la integridad del continente nuestra americano alaban a Hugo Chávez el comandante de nuestra América planean el futuro de nuestra América y por supuesto apelan a fortalecer la unidad nuestra americana una búsqueda en Google del concepto nuestra América junto con comillas refleja por lo menos en su momento hace un año 23.700 resultados y 586.000 menciones a nuestra América separado en comillas centros culturales fundaciones concursos literarios y artísticos programas radiales y televisivos blogs sitios en Facebook hashtags en Twitter todos ellos llevan el nombre en una palabra nuestra América la noción de nuestra América ciertamente no es nueva sin causar al mismo término la idea de crear lazos solidarios en la región puede retrotraerse a Simón Bolívar y su ideario de solidaridad y unidad hispanoamericana la noción misma puede rastrearse en el famoso ensayo de nuestra América 1891 del cubano José Martí o en los ensayos sobre temas de nuestra América del peruano José Carlos Mariategui en la década de 1920 desde hace más de un siglo la noción de nuestra América es entendida como un llamado a la resistencia antiimperialista y una convocatoria al fortalecimiento de un camino cultural y político propio con el objetivo de legitimar proyectos políticos regionales en múltiples ocasiones esta noción fue convocada reivindicando solidaridades transnacionales diversas incluso en direcciones opuestas como el panamericanismo el latinoamericanismo es decir panamericanismo Estados Unidos latinoamericanismo sin Estados Unidos y sin Europa el iberoamericanismo es decir el hispanohamericanismo con España el iberoamericanismo incluimos Portugal el indigenismo buscamos ese elemento étnico subétnico dentro de la región o el afroamericanismo ¿si? otro elemento étnico subétnico dentro de la región idearios declaras de limitaciones estatales se sirvieron discursivamente de la noción de nosotros los americanos para legitimar su creación y proyectar su mensaje no obstante el uso masivo y sistemático del concepto de nuestra América como estrategia discursiva aparece en forma estratégica con el avance del proyecto político del chavismo por lo menos fuerte medida por primera vez más precisamente se ve plasmado en su mayor expresión cuando ALBA la organización regional denominada entonces alternativa bolivariana para América en su cumbre extraordinaria de Maracay en junio de 2009 sustituye el nombre oficial para Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos tratado de comercio de los pueblos dada la tensión recordemos los pueblos la cita a los pueblos dada la tensión entre los diversos idearios regionalistas y o nacionalistas previamente mencionados los cuales encuentran tanto causas como consecuencias en los intereses políticos de la coyuntura regional y mundial resultó extremadamente útil la posibilidad de apelar a la unidad de los americanos sin la necesidad de definir un prefijo que delimitase fronteras solidarizarse con nuestra América permitió conjugar diversas identidades bajo un mismo paraguas conceptual evitando detallar cuáles eran sus bases ideológicas geográficas o culturales y obviando posibles contradicciones entre unas y otras América es simplemente nuestra y nosotros somos parte de América tal cual proponía Martí lo que resta es pues conocerse y reconocerse dicha política exterior el chavismo ha emergido en un contexto más amplio de proyectos de integración regional destinados como los que señalamos destinados a sopesar distintas estrategias de conexión con la esfera global para lo cual no solo potenció los discursos de solidaridad transnacional preexistentes sino también invirtió enormes recursos petrodólares o lo que se llamó en ese momento el bolivarianismo a golpes de chequera y por supuesto esfuerzos institucionales para ello ejemplos de cómo esto se vio traducido podemos citar varios no tenemos el tiempo suficiente ya se nos acorta pero podemos ver discursos y están citados en el artículo durante la anticumbre ya en la anticumbre del 2004 en Mar del Plata la famosa anticumbre el al el aica hay carajo y les pido disculpas a la a la a la expresión pero fue la expresión marcada y los artículos reflejaron en ese momento y podemos encontrar otros tantos y que uno veía en los artículos este apelo a la integración nuestra americana de una manera sumamente ambigua tal cual comenté previamente los documentos contra el TLC aquellas manifestaciones y campañas contra el TLC se pudo ver muy enfáticamente inclusive en el Uruguay referencias al legado revolucionario y moral de los sectores étnicos históricamente marginados con el paso del tiempo cuanto más se va fortaleciendo el chavismo más va apareciendo por ejemplo constantes referencias a huaycapurú a tupac amaru palabras digamos en distintos lenguas indígenas estoy refiriendo a dos revolucionarios indígenas en la época de la conquista española lo interesante es que la referencia es elemento indigenista la referencia a aquellos líderes a aquellos podríamos decirlo próceres en cierta medida va de la mano también a otros próceres por ejemplo al libertador criollo de origen español Simón Bolívar en el mismo discurso uno puede incluir a los dos sin que haya ninguna contradicción en discurso de declaraciones todo esto aparece en discurso en declaraciones en nombres de organizaciones afines en misiones bolivarianas como se le llamó en constituciones nacionales porque obviamente hubo una necesidad de generar una nueva constitución en muchos de estos países fundamentalmente cercanos al chavismo o chavistas perdón y también en las constituciones de las nuevas organizaciones regionales que cite y si tuviese tiempo podría ir mostrando incluso cómo va cambiando el último y las peleas que hay a lo largo de las cumbres por intentar ingresar a estos asuntos y la diferencia de si la cumbre fue realizada en Bolivia entonces todo este elemento está claramente ingresado por ejemplo en la Laguna Sur y luego termina la constitución final reescrita o reaprobada en Brasil y todos estos elementos quedan afuera esas peleas uno va al discurso y estas peleas están claramente marcadas en el artículo se puede ver Chávez supo crear un mensaje Chávez y el chavismo que incorporaba alusiones identitarias inclusivas ligando niveles sociales transnacionales regionales y globales un claro ejemplo de esta combinación de legados históricos que se vieron mutuamente reforzados puede verse en el famoso discurso de Chávez al momento de expulsar al embajador estadounidense de Venezuela el 11 de septiembre de 2008 a raíz de las acciones de los Estados Unidos ante una crisis en Bolivia y abro comillas y presten atención está en Youtube lo pueden ver y con bastante más énfasis del que yo puedo transmitir con otro acento tiene 72 horas a partir de este momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia suspensivos cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos mandaremos un embajador un gobierno que respete a los pueblos de América Latina a la América de Simón Bolívar puntos suspensivos váyanse al Yankees de que aquí hay un pueblo digno que hay un pueblo digno Yankees de váyanse al mil veces aquí estamos los hijos de Bolívar los hijos de Guaycapuru los hijos de Guaycapuru los hijos de Tupac Amaru y estamos resueltos a ser libres hago responsable de esto y de lo que pueda ocurrir al gobierno de los Estados Unidos que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestro pueblo contra nuestros pueblos hago responsable al gobierno de Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país amenaza amenaza si viniera alguna agresión contra Venezuela pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos nosotros yankees de sépanlo estamos resueltos a ser libres pase lo que pase y cueste lo que nos cueste ya basta ya basta de tanta de ustedes ya basta ojalá como dicen nuestros amigos los árabes ojalá inshallah salam aleikum ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga se están riendo tenga un gobierno con el que se pueda conversar ojalá algún día pronto más pronto que tarde ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos de América Latina no les pedimos más nada y podría continuar quiero citar antes de finalizar y ya pasar a las conclusiones no solamente como le dije hay muchas otras citas y como le dije en textos hay un elemento también por ejemplo en Rafael Correa también se puede ver varios discursos y hablar en Evo Morales en Ortega pero les cito otro para que se entienda que más allá del chavismo más allá de Venezuela es un fenómeno no solamente venezolano o del chavismo venezolano por estos senderos de la patria grande está caminando nuestro Simón Bolívar con todas las canciones y los cambios profundos camina por las calles Manuelita Saenz con los trabajadores con los obreros y las plazas se visten de colores por América Latina está flameando el grito de Tupac Katari acertando que después de la muerte vuelve en millones de Tupac Amaru que se levanta y convoca para que los pueblos ancestrales rompan el silencio de siglos y sean parte sustancial de estos procesos libertarios y un elemento simplemente agregar que en el artículo nosotros hacemos un énfasis grande pero que en esto ya tiene un elemento menor es el efecto boomerang que se puede ver a nivel identitario que le cae ni que hablar hoy también pero sobre todo sobre el propio chavismo que es decir cuando tú empoderas a nivel identitario es decir cuando tú empoderas una identidad y fortaleces el discurso identitario eso muy o sea es casi imposible que eso no se traduzca en qué en deseos a nivel político de justamente de aquellos que vos estás diciendo que es una mayor autonomía y una mayor integración que eso no no se traduzca en algún grado incluso hasta de segregacionismo o autonomismo mayor al que hay hoy y por ende demandas políticas y económicas y eso se ha visto claramente en los últimos años se podría decir entre 2012 y 2015 en Argentina en Ecuador y Bolivia quiere decir manifestaciones marchas protestas sobre todo gobiernos chavistas kirchneristas etc y de alguna manera una serie de discursos prácticas y demandas políticas que se han proyectado transnacionalmente mucho más allá de lo pretendido por el chavismo generando conflictos un elemento central cuando Macri asume el presidente Mauricio Macri en Argentina de las primeras reuniones que tiene es con los líderes indigenistas en Argentina y ahí podríamos preguntarnos hasta qué punto esto va a seguir presente no va a seguir presente qué color tiene y cómo este boomerang identitario se traduce hoy si es que hay un cambio de fenómeno político para concluir tres elementos el primero lo que es evidente como había dicho en las olas el populismo puede tener todo tipo de alineamiento en política exterior por lo menos en el caso latinoamericano es decir vemos digamos si definimos por lo menos así intentamos tres olas lo que más o menos vemos es tres formas distintas de estrategia de política exterior son hipótesis así que tómenlo como ellas y me encantaría poder recibir respuestas la segunda cualquiera sea de esa política exterior que se eligió su objetivo es decir el objetivo del régimen populista cuando hace política exterior es usar dicha política como estrategia de legitimación tanto regional pero sobre todo que vuelve al elemento local es decir ganar no solamente hacia afuera regional mundial uno podría decir sino también que eso retorne sobre el elemento local el hecho de que yo tenga éxito a nivel regional y hacia afuera en vender mi idea que eso también me fortalezca a mi propia base doméstica y aquí viene la tercera y esta sí claramente una hipótesis y la abro y me encantaría poder discutir al respecto es gradualmente con la globalización quizás cada vez más los populismos llevan este tipo de mecanismos o categorías políticas como habíamos dicho al ámbito internacional es decir dado que no hay fronteras o cada no perdón no hay fronteras cada vez caen más las fronteras cada vez el mundo se hace más chato como se ha dicho cada vez hay un mundo más interdependiente también las audiencias son interdependientes quiere decir las opiniones públicas son interdependientes todos pueden o para traducirlos todos pueden estar en el mismo chat en la misma red social al mismo tiempo por lo menos en América Latina con el mismo idioma incluso entonces lo que quizás quiero proponerles es que quizás todos aquellos patrones o aquellos 5 o 6 patrones que yo les propuse del populismo si los podemos extrapolar al elemento externo podríamos decir que aquellos 5 o 6 elementos que yo les comenté los vemos marcados también cuando se refieren al elemento externo por ejemplo también cuando pretenden hablarle a los otros países entonces se pretende hablarles directamente a las poblaciones de los otros países me paso por encima al sistema político del país y yo le hablo directamente al pueblo nuestro americano en este caso al pueblo del país vecino del país al que quiero acceder 1 opción 2 culto a la personalidad quizás también lo hago afuera acaso el chavismo intentó hacer culto a la personalidad también no solamente en Venezuela sino también afuera de América Latina creo que eso es indudable de hecho con dinero para eso y podríamos incluso ha llegado a Europa se ha hablado de que plata para la campaña de Podemos en España y demás que en su momento se ha iniciado se ha hablado se ha se ha iniciado desde el chavismo el clientelismo afuera esto me estaba refiriendo el elemento clientelista afuera de pagar grupos en los distintos países financiar o apoyar de alguna manera que una vez que yo viajo hacia allí me reciban y que en cierta medida me hagan propaganda o activismo político antielitismo contra elites de afuera ¿si? ni que hablar Estados Unidos Europa pero también de otros países es decir hablar contra elites que están presentes en otros países y final la exaltación a los pueblos pero la exaltación a los pueblos del mundo yo no tuve acá oportunidad de ingresar en la etapa global pero también en el artículo marcamos cómo habla cuando el chavismo cuando habla ante el mundo es decir cuando hablan distintas esferas internacionales y el concepto de los pueblos del mundo y estos mismos conceptos de la ambigüedad y de incluir todo conceptos cachos con el que uno ingresa casi que todo el mundo podría ser nuestro americano también cuando uno lee esos textos y por ende es exaltar a los pueblos del mundo e intentar arrimarlos a esta visión de identidad colectiva o este anhelo de solidaridad identitaria a nivel colectivo de esta manera entonces concluyo con la presentación vuelvo a repetir que es algo bastante primario lo que los traigo lo traigo a modo de oferta y lo traigo en un lugar en donde hay expertos que saben del tema como he dicho mucho más que yo y de los cuales me encantaría poder recibir feedback y ni que hablar de las audiencias y las audiencias que están en este momento viendo otros días más adelante esta clase me encantaría que se pongan en contacto también si es que tienen para aportar al respecto muchas gracias